Tenemos más información. Pasamos ahora a uno de los temas que más preocupa a las personas que conducen sobre la Ruta Nacional 12 y tienen que atravesar el puente del Arroyo Paranaí-Uazú. Desde casi un año el puente está controlado por personal de Vialidad Nacional. Se puede pasar una mano por vez. ¿Por qué razón? Porque el puente está en mal estado. Desde la Cámara de Diputados de la Nación han solicitado una pronta respuesta a Vialidad Nacional y parecería que el compromiso fue asumido y en breve, al menos esto dejaron entrever, comenzarían los trabajos de refacción. La jefa de Delegación Distrito 15 Misiones de la Dirección de Vialidad Nacional, Teresa Turineto, anunció que en breve comenzarán con el cambio de losa del puente sobre el Arroyo Paranaí-Uazú. Es lo que se adelantó desde la Cámara de Diputados de Nación, quienes habían requerido un informe al respecto. De acuerdo a lo divulgado, concluyeron los estudios y la responsable técnica contó que los resultados fueron auspiciosos y se tendrá que renovar toda la cinta asfáltica, más los soportes y las correspondientes señalizaciones. Dichas mejoras estarían concluidas entre dos a cuatro meses, periodo en el cual continuará la circulación sobre el puente sobre una sola mano. Esta restricción se estableció desde los primeros días del mes de mayo del año pasado, ante el temor por los deterioros observados. Diputados, ahora está esperando contar con el informe por escrito. Por otra parte, se le solicitó a Turineto un informe de la situación de la Ruta 12 y la presentación de un informe sobre un proyecto presentado sobre la pavimentación de la Ruta Provincial Número 15. Para los pobladores de Monte Carlo es una situación grave y urgente, ya que con los últimos temporales muchos se vieron aislados por la mala situación de las rutas.